Yo tengo un amigo que despierte en las mañanas A toda la gente de mi lindo El Salvador Yo tengo un amigo que despierte en las mañanas A toda la gente de mi lindo El Salvador Viene muy contento para su programa Todos los oyentes le comienzan a llamar Viene muy contento para su programa Todos los oyentes le comienzan a llamar Primo Chomo, salúdeme a mi tía Primo Chomo, salúdeme a mi mamá Primo Chomo, salúdeme a Juanita Primo Chomo, salúdeme a mi papá Primo Chomo, salúdeme a mi sobrino Primo Chomo, salúdeme a mi mujer Primo Chomo, salud de mi arrocita Primo Chomo, yo quiero una canción Primo Chomo, el grupo cuando a tu sólido te canta Original Tiene muy contento para su programa Con su guitarrita él se pone a cantar Tiene muy contento para su programa Con su guitarrita él se pone a cantar Suena la chatona, suena la trompeta Y un par de chistes que les va a contar Suena la chatona, suena la trompeta Y un par de chistes que les va a contar Primo Chomo, salud de mi amitilla Primo Chomo, salud de mi mamá Primo Chomo, salud de mi abuanita Primo Chomo, salud de mi papá Primo Chomo, salud de mi sobrino Primo Chomo, salud de mi mujer Primo Chomo, salud de mi arrocita Primo Chomo, yo quiero una canción ¿Quién los quiere, primo? Primo Chomo, salud de mi abuelita Primo Chomo, salud de mi abuelita Primo Chomo, salud de mi papá Primo Chomo, salud de mi sobrino Primo Chomo, salud de mi mujer Primo Chomo, salud de mi arrocita Prima yo, yo quiero una canción Prima yo, yo quiero una canción